Al juego, nada de hand warmers, como decía en el otro sim, las leyendas no hacen hand warmers, ellos siempre andan preparados para no decir calientes Twin jugando brusco con los shines como de juego pasado, apenas con 14% ya tiene a Daniels 95% Muy buen wave blast haciendo el call out del short hop fast forward, el cancel downer que iba a conectar Twin, bien esperado, yo hubiera ido por el, yo presentía ese wake up attack Ok, bien hecho de parte de Dani, el nerf, perfecto nerf, muy buena alternativa de Twin de irse para arriba, lamentable el ángulo no le permite No le permite, escuchas, ok, creo que jalea un poco mi cable, ah, es porque estoy tonto, no importa, ya escucho bien, y es lo único que importa, que yo lo abro bien Mixo que dice que es un tonto, pero sabes que, increíbles conversiones ahorita de parte de Dani, misma situación, este, ya, stocks parejas, vamos a ver si esto sigue así Vamos a estar dando un buen juego Si el platform drop le permite a Sean Packer Se va a colgar Packer Ok, todavía tiene salto Si llega ahí Y ese ya no va a llegar Ahora si dos stocks de parte de Dani puede dar la vuelta, claro que si Un chic bien Un kimp y se va el factor Igual un buen tech chase le permite igualar la situación, eh Y Dani tiene una técnica increíble para hacer los tech chases, vamos a ver si Uy Twin le permite ir por un grab Con jugar y Packer, uy, no llegó Falló el punish del recovery, el weak hit del upper le permite seguir combiando con ese smash attack hacia arriba En dirección hacia el norte Intentó ahí cancelar en la top platform Twin jugando muy sólido Brusco pero sólido Obviamente no hay nada mejor que algo Algo muy cercano a Steve Exactamente, y mira, yo no lo digo, lo dice ya la gente Es que todos sabemos cómo juega Increíble Vi ahí de parte de Uy, intentando ahí hacer el spike con el side beat Y tristoc de lo que inició siendo uno de los juegos más parejos Un offset A ver si hay un offset en Smash 4 Me sabrán decir allá No sé, no veo Yo tampoco veo, vamos a ver el offset Ahorita me van a contar, ahorita voy a preguntar el offset Pero ese es Smash 4 Entonces este, pues eso no afecta mucho Vamos a ver Dani, vámonos a Vamos a segundo juego Vámonos a FOD Efectivamente vamos a ver Que tiene que cambiar aquí Dani Mejorar los tech chases Down throw Uy Ahí sí, yo creo que esa es la mejor opción Lamentablemente el spacing no le favorece Vámonos a FOD Vámonos a colgar Sí Uy, excelente Smash Espera Top 8 qualifier No puede ser que Podemos tener a Dani 17 años en top 8 Tiene un talento como armada Non La luna Steve Yo Esté en top 8 Eso es increíble Sobre todo para el primer Torneo donde Donde sé de él ¿Su primer torneo? No No, definitivamente no Pero es el primer torneo donde Pues yo Yo sé de él Un torneo major Yo creo Y pues lo está haciendo de una De una manera increíble Qué buena habilidad de parte de Dani Uh, ahí Haciendo Dándole power shield A los lásers de De Twin Diciéndole Tranquilo con esas Porque yo también lo sé reflejar Tech chase Muy buena reacción Tech chase Uy, excelente Ahí Ahí Perfecto Los Bueno, interés Yo creo que eso fue De las mejores Soluciones que pudo haber tomado Dani Lamentablemente No le favoreció El recovery De parte De Twin Que Toma ese stock Cachetadón Se pudo haber colgado Se pudo haber colgado Qué raro Que raro que no haya pegado El needle A esas alturas De hecho hasta Dani Hace Shake my head Eso es increíble Ahí está el Cachetadón Excelente Ahora sí Igual a las Vamos a ver Si es Dani El que hace El offset Contra Twin Hermano de Javi Shine Bueno, presiona Ahí Descubre Parte de Uy, no No Cualga de la orilla Backthrow Gimp No Forward smash Una opción Que realmente No estaba muy seguro Quizás Wavir hacia atrás Ya había esperado Algo más Pudo haber sido Más benéfico Es que algo que A muchos jugadores No nos deja como que Moverse bien Son los lasers De Falco Si el Falco La sería bien Pues no tienes Muchas opciones Y Y le ganó Muy bien Y ya Twin gana 2-0 Dani Con un muy buen Torneo La verdad Tengo que Tengo que felicitarlo En cuanto me escuche Quiero decirle a Dani Que lo jugó muy bien Y no me volteo a ver Es porque estoy hablando Muy bajito Creo que si estoy hablando Muy bajito ¿Vamos a tener más juegos De Kamikso? Pues no sabemos Quizás tengamos Alguien del calibre De Steve Jugando amigables O algo así Steve Minus Steve Minus Salty Sweet 10 pesos Uf Halo Pues primero vamos a ver Si va a estar disponible Va a haber friendly Se va a acabar Va a haber Cruz ¿No? En la noche Va a haber aquí también ¿Verdad? Y yo creo que me toca Comentar en Smash Studios ¿Verdad?